¡Mmm! ¡Guau! ¡Qué bocota! ¿Está rico? ¿Está rico? ¡Ya está! ¡Se chupa los dedos! ¡Qué rico! ¡Chúpalo! ¡Chúpalo! ¡Chúpalo para que me hagas una carita! ¡Con la lengua! ¡Eso es! ¡Qué rico! ¡Te hace bien la vitamina C! ¿Qué tal ahora con la izquierda? ¡No! ¡La cuchara no te la comas mi vida! ¡Qué rico! ¡Es maga esta niña! ¡Desaparece la comida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!